Música Bounce Que onda amigos de Youtube, empezamos este nuevo video con el primer capitulo de Star Fox Nintendo 64, Corneria Iniciemos Bueno, me he decidido hacer este gameplay de Star Fox De la Nintendo 64, porque ha sido uno de los videojuegos que más me han gustado Y decidí enseñárselos también para enseñarles lo que tan viejo soy jugando estos videojuegos Y a ver si, así como antes me salía fácil jugar esto, a ver si ahora No puedo jugar igual Veamos lo que nos pasa Y es que este ha sido uno de los videojuegos que para la fecha en que salió Era uno de los más bonitos a la hora de guerras y todo eso Como en ese tiempo no había Call of Duty ni nada de eso Este era uno de los videojuegos de guerra más buenos que había Y aquí vemos a los míticos personajes El 4 Fox El líder Ahí está Falcon, el intrépido Pepe, el sabio Y el que se mete en problemas siempre Sleepy El que siempre tenemos que andar salvándolo en todos los juegos Pero, no le seguiré diciendo y más adelante vamos a ver ¡Pasemos este rock and roll! ¡Ahora señor Fox! ¡Queremos a un autor! ¡Ay! Joder, sería un autor y yo lo estoy disparando Bueno En este momento es un juego donde pelean simios contra animales Y esto es como una historia más o menos como la de Planeta de los Simios Más o menos Donde los simios se revelan y se ponen inteligentes Solo que ahora en vez de los humanos van a salvarlo Son Fox y sus amigos Sí Se parece más a Planeta de los Simios que otra cosa Solo como que del futuro, más desarrollados y todo Y si los que han jugado este videojuego no recordarán En ese tiempo estos videojuegos eran los mejores que existían Porque, para el tiempo que salieron, las gráficas eran las mejores Y el desarrollo del videojuego era lo más bonito Tanto que así, que si hubiera un top de videojuegos de Nintendo 64 Estarían entre ellos Y este juego casi no hay mucho que contar porque no había buena historia fija Más que todo es de destruir a los Matar al enemigo que es un simio Y ayudar a Falcon que lo están perseguiendo tres naves Más que todo es de destruir a los Simios que están perseguiendo tres naves Te salvé pero casi los mato Ahora eliminemos las torres para que no manden información Sí, no he perdido el toque para jugar Ya he llegado aquí sin ningún reguño Sí, aún me recuerdo cómo jugar eso Sí, sí, cuando estaba pequeño ese era uno de los videojuegos que más Adoraba jugar Yo se me imaginen en esos momentos los que han jugado este Estar ahí, setado en el sillón con la tele y la consola ahí Y el tremendo control que era Que era la Nintendo 64 Y los que no jugaron la Nintendo 64 Los animes a jugar este videojuego les aseguro que pasará mucho rato Bueno, ya sé que existen muchos juegos mejores Pero estos son los que entretienen demasiado Y ahora llegamos con este robot Lo que tendremos que hacer básicamente aquí es destruirle la parte trasera O la caja gigante que lleva atrás Que es el panel de control No crean que la primera vez que pase esto me tardó un buen rato en destruirlo Pero como voy a agarrar nuestra experiencia En un momento Completamos la misión Y este no es un gameplay normal que vemos que todo como un entremez De todas formas como el video es muy corto Y la jugabilidad de videojuego es muy corta Vamos a hacerlo Para pasarlo porque vamos a mostrarlo Y terminé invicto sin perder a nadie Bueno, gracias amigos por ver mi video Y si les ha gustado este video suscríbanse Denle like Y compartanlo en las redes sociales Les agradeceré mucho Y también al que comparte mi video lo mencionaré Y les saludaré en el próximo video a KosoA Yo soy Kevin Lope Esto fue Gamer Chopin Hasta luego Sin más preámbulo me despido